¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo a nuestro onceapo gran premio modo trayectoria MotoGP 2013. Nos encontramos en el circuito de Breno y bueno, después de la carrera de Indianapolis, que no fue mal del todo, con esa lluvia, yo pensaba que llegaríamos a Breno y ya nos tocaría alguna carrerita en seco, pero va a ser que no. O sea, el juego la tiene tomada conmigo y con la lluvia. Y bueno, llegamos a Breno, hice unos libres aprovechando que solo estaba nublado, que la pista estaba en seco y he hecho unos libres buenos, que me pasaron a la segunda clasificación y saldremos doceavos. Pero, llueve, lo que no está escrito, para no variar. Entonces, pues, vamos a ver cómo acaba la cosa y recemos que no nos revienten. La primera curva es bastante chunga, o sea, no es chunga, es facilísima, es muy buena, pero vamos a llegar, todo Dios, ahí en tropel. No me preocupa, por ejemplo, que me pase Yanone, que me pase Spitz. Porque es una carrera muy larga. Y aparte de que es una carrera muy larga, yo llevo una CRT, motosatélite. Por lo tanto, en teoría, bajo rendimiento. Y no tanta potencia como las motos oficiales. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer en esta carrera. Es un circuito con una pista bastante ancha. Entonces, una de las cosas buenas que tienes es eso. Al ser tan ancha, te da opción a hacer una trazada diferente. ¡Eh, eh, 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 Spitz, tío, no me jodas, macho. O sea, no... No hagas las curvas apoyándote en los demás, tío, se cago en la puta. Ya viene el otro. Ya me están poniendo nervioso. Eh, tranquilo, tío. Espargaró. ¿Qué me vas a dar, macho? Míralo, me tenía que dar. Si es que me cago en la puta. Con la buena carrera que hoy vamos. Mira, Espargaró, así se adelanta. Eh, yo no te he tocado. Tranquilo, si ya te dejo el hueco. Si ya veo cómo vas, hijo mío. Míralo, me cago en la puta de oros. Si quieres ir delante mío, como mínimo, tira y adelanta a los otros. Joder. Pero no me adelantes a mí para hacerme retrasar y perder tiempo. Me cago en la puta de oros. Hoy yo he llevado un ritmo de puta madre. De noveno, octavo, incluso. Y me han relegado al treceavo a base de golpes. Y por aquí vienen más. Joder, con la moto. Joder, con la moto. Joder, con la moto. que no me des para echarme cabrón o sea yo te hago un interior de puta madre porque eres un negado tío y llegas tú y me tienes que dar el golpecito para echarme de la pista para ponerte que asco joder encima no sé qué pasa el neumático de atrás no aguanta no hay cojones hacerlo aguantar una puta carrera y como neumático de lluvia pues sólo hay lluvia o sea tenemos de tipos de neumáticos tienes o duro blando para seco o lluvia para lluvia entonces claro cago en el puto espargaró en el momento que coja yo la monster textura me ha dado el speed lo único que he tenido la puta suerte de que no me ha dado suficiente para tirarme pero me ha dado venga Petrucci tío de que le sirve entrar tan colados a las curvas cuando luego no te sirve eso para acelerar y el Que se sigan pegando El Spargaro y el Petrucci, coño O sea, y el Petrucci Y el Smith Así me dejan en paz esta última vuelta Me iba a arriesgar A meterme ahí con el Petrucci Pero digo, me va a tirar Y paso Venga, va Y tengo el Smith pegado Que le voy a dejar la posición Está claro No me importa Onceavo, doceavo, me da igual Por el puto césped Si no, mierda del Spargaro Que asco Al final he perdido la posición Con quien no quería Con el subnormal de la mierda Del Spargaro Madre mía Me he ido jodiendo Toda la puta carrera Al menos no nos han tirado Y hemos acabado la carrera En una buena posición Muy bien Muy bien Joder Que alegría Que desestrés Me importa una mierda De las clasificaciones Tío Es un timo Esa clasificación Es un tongo Tan manipulada La clasificación Hombre Tienen que haberle quitado Muchos puntos A más de uno Por subnormal Bueno Ya llevamos Dos de dos Impresionante Impresionante No me lo puedo creer Otra carrera terminada Muy interesante Sigo sin despertar El interés De los equipos Que me interesan a mí De verdad Que me parece patético Como puede Un Bradley Smith Con una Una Tectra Y Y ser tan malo Bueno Nuestro Buah Inglaterra Y llueve seguro También Pues esto Vamos para Coño Ver ofertas Pues va a ser Que me quedo Donde estoy La verdad Es tontería Irme a ningún lado Es tontería Irme a ningún lado O sea Tengo mejor moto Que esta Tengo mejor moto Que esta Tengo mejor moto Que esta Y tengo mejor moto Que esta Si es que tengo mejor moto Que todas Yo pensaba Que me iban a hacer Una buena oferta Pero Me quedo Donde estoy Si es que Para Para que me voy a Cambiar de equipo Si fuera una oferta MotoGP Vale O sea MotoGP A una moto De fábrica Vale Pero siendo Otra oferta Otra CRT Cuando se supone Que estoy montado En la mejor CRT Es Tontería Irme a una peor Cuando estoy En la mejor CRT Nos piden 18 De momento Lo hemos cumplido Dos veces Ese objetivo Y bueno Vamos a Empezar a cargar Circuito De Silverstone Que seguramente Pues lloverá Para no variar Porque le gusta Este juego La La climatología Húmeda A mi también Según que cosas Me gustan Húmedas Pero no El asfalto Y bueno Esto ha sido Todo por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Gran premio Hasta la próxima